Llegamos a todo el Ecuador con nuestras clases de aquí entre profes. Estamos en Pichincha. Buenos días compañeros docentes. Mi nombre es Andrés Carvajal. Soy docente de Matemáticas y Física de la Unidad Fiscal Atahualpa, perteneciente a la Zona 9, Distrito 17D02, Calderón. Les invito a compartir mi clase. Estamos aquí para recibir una clase de Matemáticas relacionada con el Teorema de Pitágoras y las Relaciones Trigonométricas. Señores estudiantes, hemos estado tanto en la pandemia como en las clases presenciales trabajando con el Classroom. El Classroom nos permite a nosotros realizar todas y cada una de las clases relacionadas de el tema de décimo de Educación General Básica. La siguiente actividad, es decir, la siguiente motivación que vamos a ver es, nos encontramos en un barco. Estamos en un barco y el barco se hunde. Pero justamente tenemos una barca en la que hay 35 estudiantes. Y mi persona, claro está. Pero, como está él, la barca pesada está también hundiéndose. Así que tenemos que deshacernos de ciertas cosas. Estamos llevando nosotros, estamos llevando las siguientes cosas. Un celular con calculadora, 5 kilogramos de carbón, pistola para señales. ¿Y saben lo que son esas pistolas para señales? Un paquete de cigarrillos, un buen paquete de cigarrillos, una botella de whisky, papel y esferos, un cajón de preservativos, espejos, paracaídas, un mechero, una caña de pescar, y pilo y anzuelo, claro está, 20 litros de agua, un juego de mapas, un libro de anotaciones, un televisor y radio, que funcionan a pilas. Les pregunto yo a ustedes, ¿de qué elementos se desharían y por qué? Entonces, quiero que se pongan a pensar, recuerden que la barca se nos está hundiendo. ¿De qué elementos se desharían ustedes y por qué? A ver, ¿alguien que quiera participar? A ver, un grupo, veamos. Señor Quinteros, ¿de qué se desharía usted? Ahí tenemos los materiales que estamos llevando. Recuerden que estamos yéndonos a una isla desierta, sí, estamos yéndonos a una isla desierta, en una barca. ¿Qué me serviría y qué no me serviría? La idea es, ¿de qué me voy a deshacer? Piénsenlo, verán que son cuatro personas en las cuales están. Señorita, tenga la bondad. La caja de tabacos, ¿por qué? Perfecto, nos deshacemos de la caja de tabacos. Sí, pero sigue pesado todavía la barca. ¿De qué más nos desharíamos? ¿Alguien más? Del cajón de preservativos. Del cajón de preservativos, ¿por qué? Señor Tuapanta, ¿por qué? No, no nos va a servir en caso de emergencia. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué más? Emilia. Perfecto. Sí, se va el televisor y la radio. Ok. ¿Alguien más? Señor Suquillo. Dígame, ¿de qué nos desharíamos? ¿De qué? De la barca. De la barca y en todo. ¿Y con qué nos transportamos? ¿De? Señorita. De las botellas de whisky. De las botellas de whisky. ¿Por qué? Porque no nos sirve. No nos sirve. ¿Qué tal si recibimos alguna, nos hacemos algún, sí, alguna herida? El whisky, recuerden que tiene alcohol y podría ayudarnos. Sí, podría ayudarnos. No para tomarnos eso, sí, pero sí para sanar alguna. Sí, perfecto. A ver, ese grupo de ahí. ¿Qué más nos desharíamos? A ver, son cuatro personas. A ver, piensen. Sí, ¿qué nos serviría? ¿Qué no nos serviría? La pregunta es, ¿de qué nos desharíamos? Ahí están 15 cosas. Unas podrían servirnos, otras no. Para que la barca no se pueda unir. Ya, listo usted. Dígame. ¿De? ¿Alguien que le ayude? Del espejo. Sí, en una isla desierta, el agua no serviría como espejo. ¿Para qué otro espejo? Ok, les felicito. Tienen una idea muy clara sobre qué nos podría servir y qué no nos podría servir. Y claro, hay muchas otras cosas de las cuales. Yo pregunto una cosa. ¿El paracaídas me serviría? No. ¿Por qué no? No. O sea, que ustedes quieren quedarse ahí en la isla desierta siempre. Me podría servir para hacer una vela. Sí, podría hacer una vela. Yo podría hacer una vela y con una barca transportarnos y volver a tierra. Sí, ok. ¿Qué tal si hubiera una caja de mapas ahí? ¿Nos servirían los mapas? También nos servirían los mapas porque con los mapas nos podríamos ubicar. ¿La calculadora serviría para algo? No. ¿Por qué no? Con los mapas yo podría. Sí, yo podría. Y esa parte es importante porque en los mapas nosotros aplicando el teorema de Pitágoras podemos tasar tres, sí, tres líneas en un ángulo, en un triángulo rectángulo y verificar la distancia que hay de un punto hacia otro. Bien, jóvenes, como recuerdan ustedes, el Classroom nos permite a nosotros generar información muy importante en la cual nosotros vamos a reestructurar esta parte de la materia. El teorema de Pitágoras, sí, el teorema de Pitágoras, como ustedes saben, Pitágoras fue un filósofo griego que hace muchos años él comprobó, sí, él probó, porque esta característica de la suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa en Egipto en el momento que construyeron las pirámides tenían una idea sobre esta característica del teorema de Pitágoras. Pitágoras lo comprobó indicando que la suma de los cuadrados de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, podemos nosotros decir que, sí, si nosotros formamos un cuadrado aquí en cada uno de los lados, podemos nosotros ver que su suma va a ser igual al cuadrado que se forme en la hipotenusa. como dice en el siguiente, sí, en la siguiente diapositiva. Fíjense, miren, ¿alguien sabe a qué es igual el área de un cuadrado? ¿Cómo calcula el área de un cuadrado? A ver, ¿usted? ¿Sí? Verán que son cuatro cabezas que están pensando. ¿Cómo calcula el área de un cuadrado? Lado al cuadrado perfecto para que me dé igual a 25 con este cuadrado. Entonces, esa característica me va a dar justamente esa comprobación que hizo Pitágoras. Veamos, vamos a ver un ejemplo relacionado con esta característica. Veamos, vamos a dibujar de esta misma manera. Vamos a dibujar estos, este triángulo. A este cateto le vamos a dar el valor, sí, el valor de, dígamoslo así, sí, el valor de nueve. Y a este le vamos a dar el valor, no, a la hipotenusa, demos el valor de quince. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debería valer ese cateto? Porque hay algo muy importante que se relaciona de el teorema de Pitágoras, los corolarios, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, pero de ahí, sí, de ahí se podría obtener un corolario. Si le damos un nombre a este cateto, C, a este cateto, B, y a este cateto, A, que es el valor que no conocemos, entonces, la pregunta sería, si quince al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, en este caso, que es nueve al cuadrado, ¿cuánto valdría A? A ver, jóvenes, vamos a determinar cuánto valdría A para que se cumpla el teorema de Pitágoras. el celular es una parte importante para el asunto pedagógico dentro de nuestras clases. Ya, listo, veamos. ¿Cuánto sale quince al cuadrado, Emilia? Sabe debería estar ahí para que se cumpla el teorema de Pitágoras. ¿Qué haría para, qué haría usted para que se cumpla ese teorema de Pitágoras? La pregunta sería, ¿cuánto me faltaría sumarle a 81 para que de 225? A ver, señor Tapanta, sí, con su calculadora. Recuerden, aquí también está interesándonos una operación matemática que es la resta, ¿sí? Como sabría. ¿Cuánto le falta a 225, a 81, perdón, para ser igual a 225? 144. Perfecto. 144. Ok. Ahora, pongan atención ahí, Zamora. Señor Zamora, si se vale quince, y b vale nueve, ¿sí? Y el área del cuadrado que hemos dibujado aquí vale 144. ¿Cuánto valdría el valor de a? ¿Cuánto sería igual a? ¿Cuánto valdría a? A ver, ojo, está otra operación matemática que se está dando. Señorita, seis, a ver, vamos, seis por seis, 144. imposible, no puede ser seis. Seis por seis no me da 144. Recuerden que estamos hablando del cuadrado de la hipotenusa. Seis por seis, me dicen, no puede ser 144. Entonces, entró una nueva operación. La raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 144? ¿Qué fue esas calculadoras? A ver, esas calculadoras. Quiero ver esas calculadoras en sus manos. ¿Sí? 12, perfecto. Entonces, A, A tiene el valor de 12. A vale 12, porque 12 por 12 es 144. miren, pero no solo eso fue lo que descubrió, lo que comprobó Pitágoras. Recuerden que Pitágoras también definió algo muy importante, un corolario. Como dijo Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, sacó dos corolarios. Sacó dos corolarios. Dijo que también el cuadrado de uno de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Miren la resta que les hablaba anteriormente. Y lo mismo. El cuadrado del otro cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Fíjense. Entonces, tenemos una característica muy importante ahí. Miren, lo que acabaron ustedes de descubrir. Lo que acabaron ustedes de descubrir. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos despejado. Y era una parte ¿Sí? necesaria para poder relacionarse el teorema de Pitágoras. ¿Sí? B al cuadrado está positivo pasa negativo. ¿Sí? Al cuadrado está positivo pasa negativo. Entonces, si restamos al cuadrado de la hipotenusa el cuadrado de uno de los catetos o podemos obtener el otro cateto. Intuitivamente lo hicimos anteriormente lo hicimos así. Intuitivamente lo hicimos así. Pero ahora ya podemos decir y como en las propiedades de las fórmulas si saco raíz a cada uno de los miembros podría obtener que el valor de uno de los catetos es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado de uno de los catetos. Lo mismo acá, ¿no? sacamos raíz cuadrada lo que saco a un lado saco al otro entonces obtendría esta característica y así obtendría el cuadrado de uno de los catetos. Vamos a hacer una aplicación el teorema de Pitágoras nos permite aplicar esto a nivel general en todos y cada uno de los estamentos de las profesiones que nosotros tengamos. ¿Quién quiere ser ingeniero? Arquitecto. ¿Sí? Los arquitectos utilizan mucho el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Miren este este problema. Verifiquen este problema. Mírenlo. ¿Alguien le parece conocido? Puedo borrar esto. ¿Han visto alguna vez esto, señor Zamora? Es un chico que está en silla de ruedas. Tenemos aquí tal vez algún chico en silla de ruedas. Ah, qué poca observación que han tenido ustedes. A ver, ¿hemos visto sí o no? ¿En qué curso? Noveno. Noveno, correcto. Ay, perdón, en octavo. En octavo, correcto. Miren, miren la característica. Están, de forma estándar para poder generar una de estas rampas debe debe la altura, sí, la altura de ese triángulo rectángulo debe ser con respecto a la base del triángulo rectángulo un 8%, debe cumplirse un 8%. Y esta, y esta rampa sí cumple esa característica. Si ustedes dividen uno para 12.5, alguien que quiera dividir uno para 12.5 vayan a encontrar que cumple el 8%. No sé si la rampa que tenemos, ¿tenemos una rampa así aquí? Sí, tenemos una rampa. Esa va a ser nuestra tarea. Vamos a tratar de ver si esa rampa cumple con esa característica, que la altura, sea con respecto a la base un 8%. Veamos, pero la pregunta es, la pregunta es, ¿cuánto tiene que recorrer este niño en su silla de ruedas? ¿Cuánto tiene que recorrer hasta, sí, hasta subir a la rampa? Sí, hasta subir a la rampa. Recuerden el teorema de Pitágoras. 1 al cuadrado es 1. 12.5 al cuadrado, sí, 12.5 al cuadrado es, ¿cuánto? Alguien que me esté calculando, a ver esas calculadoras. ¿Cuánto es 12.5 al cuadrado? Vamos a ver si verifica el teorema de Pitágoras y de paso vamos a calcular la distancia que recorre este niño en su silla de ruedas. ¿Ya? ¿Listo? Una característica muy importante del teorema de Pitágoras es su aplicación dentro de cada una de las profesiones que nosotros tenemos, sí, especialmente la utilizamos aquí, aquí en las construcciones especialmente, ¿sí? ¿Cuánto salió 12.5 al cuadrado? Señor Tapanta, le escucho. 156 156,25 perfecto, metros, ¿no? Estamos hablando de metros cuadrados, metros cuadrados, aquí un metro cuadrado. Si dibujáramos un un rectángulo ahí, la pregunta es ¿cumple con el teorema de Pitágoras? Veamos, la suma de los cuadrados, deme sumando, deme sumando, 156.25 más uno, 157, correcto, muy bien, 157.25, pero yo quiero encontrar la distancia, esta distancia que ha recorrido el joven, el muchacho que ha recorrido, a ver, vamos a ver, ¿qué distancia? ¿sí? La raíz cuadrada de 157.25, ¿quién me da calculando? Recuerden los corolarios que tuvimos del teorema de Pitágoras. A ver, los de atrás, los de atrás no les he escuchado nada, señorita, sí, la raíz cuadrada de 157.25, ¿qué es la suma de los cuadrados? No nos olvidemos, la suma de los cuadrados de los catetos, sí, la suma de los cuadrados de los catetos. tenemos este que es 156.25 más 1 al cuadrado, no se olviden que estamos hablando de metros, ¿sí? Todo me da igual a 157.25 metros cuadrados, no se olviden, metros cuadrados. Entonces, lo que estamos pidiendo es la raíz cuadrada, ¿qué fue, señorita? Heidi, ¿cuánto salió? 12.5, 12.5, sí, 12.5, ¿seguros? 12.5, a ver, alguien que rebata esa, recuerden que estamos hablando de la raíz cuadrada de 157.25, no de 156. a ver, alguien que rebata eso. ¿ya? Sí, salió, ¿cuánto? Eso, perfecto, 12.56 156 metros, sí, 12.56 metros, correcto, esa es la característica, no es un triángulo, no es un triángulo isósceles, cuidado, tener en cuenta que no es un triángulo isósceles, no son los lados iguales, pero tienen una característica que cumplen un 8%, ¿sí? un 8%, el ángulo es bastante pequeño, eso es jóvenes, ¿sí? no se olviden, el teorema de Pitágoras nos va a servir para muchas, muchas aplicaciones dentro de la vida real, ahora, en la parte de abajo ustedes tienen, ustedes tienen un juego llamado el Tangram, ¿sí? vamos a comprobar con el teorema de Pitágoras, vamos a comprobar, recuerden, permítame, señor Zamora, este es un cuadrado, ¿sí? este es un cuadrado, es el Tangram, este es un cuadrado, ¿sí? vamos a tratar de construir dos cuadrados con el Tangram y verificar que se cumple el teorema de Pitágoras, que la suma de esos dos cuadrados que vamos a hacer va a ser igual a este cuadrado, ¿sí? aunque ya es, lo que necesitamos es construir los dos cuadrados, ¿sí? vamos a construir los dos cuadrados, saquen todo su Tangram y vamos a construir esos dos cuadrados, les voy a dar una, una ayuda, ¿sí? ahí están, miren, miren este, este video, en el cual nos van a explicar cómo el Tangram nos permite demostrar el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿ya le tienen ahí? ¿ya? miren, sí, ya se me pasó, solo les, solo les iba a dar este cuadrado de aquí nada más, sí, van a construir dos cuadrados, dos cuadrados, fuera, fuera de la cajita, fuera de la caja, ya está el un cuadrado, perfecto, este cuadrado ya lo tenemos, ahora vamos a construir este otro cuadrado, ¿ya? a ver, ¿quién tiene ya esos cuadrados? no, con todas las piezas, todas las piezas, perfecto, qué bien, sí, muy bien, sí, una hojita, me anotan sus nombres, sí, me anotan sus nombres, sí, y les voy a tomar una foto a ustedes, sí, clic, clic, ¿a quién más? ¿quién más tiene ya el Tangram? dos cuadrados, recuerden, con todas las piezas, miren, ayúdense de este, ayúdense, aquí ya tenemos el Tangram construido, sí, pero acá está, los dos cuadrados, el objetivo de ustedes es construir los dos cuadrados, a ver, veamos, veamos esos dos cuadrados, dos cuadrados, dos, no, ese es el Tangram, dos cuadrados, por ahí están, perfecto, correcto, el segundo puesto, el segundo puesto, miren, dos cuadrados, sí, miren, aquí tenemos dos cuadrados, y claro, sí, ahora, metamos ahora nuevamente de la caja, demostrando el teorema de Pitágoras, correcto, excelente, muy bien, perfecto, tercer lugar, ok, cuarto lugar, perfecto, muy bien, muy bien, excelente, muy bien, sí, ya le, ya le captaron, ya le captaron la idea, muy bien, ahora volvamos a meterle dentro de la caja para que vean que se verifica el teorema de Pitágoras, ¿qué fue ustedes? sí, se me están demorando estas dos, estos dos grupos, sí, se me están demorando, volvamos a meterle en la caja, bien, primer lugar, correcto, maestro, muy bien, allá, al fin, perfecto, ya, ya métanle en la caja, ok, perfecto, muy bien, miren, de esa manera hemos demostrado que se cumple, que la suma de los cuadrados que ustedes hicieron es igual al cuadrado de la hipotenusa, sí, se cumplió, se cumplió la característica por medio de este jueguito chino llamado el tangram, y es muy fácil de construirlo, por la otra clase vamos a hacer la construcción de ese tangram, señores docentes, desagradezco por su atención, señores estudiantes, muchas gracias también por su atención, esperemos vernos la próxima clase relacionada, sí, con las razones trigonométricas, muchas gracias. aplausos